Hola hola mis queridos corazones bienvenidos a mi cocina la cocina de Yvonne hoy día voy a preparar para ustedes un delicioso pollo a la naranja y estos son sus ingredientes mis queridos corazones lo principal el pollo que tengo ya listo lavadito aquí sus presas tengo naranja naranjas cebolla blanca o cebolla larga la mitad de una cebolla colorada o morada salsa ketchup sal pimienta un poquito de mostaza ajo machacado estos son sus ingredientes mis queridos corazones ahora voy a salpimentar y mis fresas de pollo con manos muy limpias por cierto verdad con salsita allí un poquito de ajo machacado no mucho solo un poco porque recuerden vamos a hacer un sofrito con esto poco de pimienta y ahora sí todos estos ingredientes aquí y revuelvo y ahora sí vamos estas presas las vamos a sellar verdad acompáñenme a mi estufa tengo ya mi olla o una sartén lo que ustedes requieran preparar tengo una cucharada de aceite bien caliente y en mi olla ahora sí bien calientito vamos a sellar estas fresas salpimentadas bien calientito ya está este sartén o esta olla allí sellamos estas fresas dejamos que se sellen 5 minutos por cada lado una vez sellada un lado pues mire como está selladito se alcanzan a grisar allí vamos a sellar el otro la otra carita del pollo verdad no me voy a hacer con mucho porque a mi gente chispia no sea esto sellamos allí miren en esta cadera no se quiere dejar llegar allí dejamos que se selle 5 minutos del otro lado miren mis queridos corazones una vez selladas allí las fresas pero sacamos o no se quieren dejar coger estas fresas aquí miren no están bien cocidas por dentro solo son selladas porque recuerden que esto va en por la naranja de aquí dejamos y dejamos allí aparte y en este mismo si ustedes ven aceite que cogeo de allí de las fresas del pollo allí podemos a sofreír la cebolla las dos cebollas la cebolla blanca y la cebolla la mitad de la cebolla roja o colorada allí le pongo la pasta de ajo se alcanzan a divisar allí o el ajo hay de pañuelas que se sofrían allí le agrego las fresas de pollo con este juguito que botan ellas después de sellarlas de sellarlas ¿verdad? y como dice la música hay rico 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 mejor no canto después nos salta el copyright eso allí miren pues nos salta eso que no nos hace ganar miren allí yo le voy a poner en este estado le voy a poner un caldo de gallina de esas pechuguitas consomé de pollo eso de esas pechuguitas que ustedes cocinan y sobre ese consomé se lo guardo en el congelador congeladito para otra comida no desperdicio estoy unos días cocine una pechuga de pollo para una receta entonces me guardé, me reservé este caldito y lo congelé lo se va a congelar y así dejamos otro más para que cocine échale todo sí ahí lo echo todo y revolvemos aquí le agrego un poquito de mostaza miren no mucho porque la mostaza siempre es fuertecita ¿verdad? le agrego salsa ketchup un poco allí que me guste ese dulzor salsa de tomate salsa ketchup acá es el mismo ¿no? aquí miren revolvemos y también de una vez le agrego allí el jugo de naranja miren por cierto ahorita voy a a comerme una yo porque de tarde que quede jugosito con su sabor extraordinario de la naranja miren allí y lo dejamos falta algo que no les indique a ustedes me animé a ponerle papitas porque a mi esposo le encantan las papitas así en rodajitas y allí esto voy a tapar para que ahora sí voy a tapar para que hierva con ganas decía mi mamá y allí mis queridos corazones su cocción de este pollo a la naranja es de 20 minutos porque ya está un poco adelantado ¿verdad? si ven mis queridos corazones cómo está este pollo a la naranja está delicioso nos está quedando de deli mire solito tiene su color debido no le pusimos achiote ¿verdad? miren todavía falta miren ahí coge consistencia las papas todavía les falta ahí dejamos un rato más pero total se hacen 20 minutos de cocción este pollo allí que sigue hirviendo miren ya está miren ese esa cara que tiene muy rica y me gusta ponerle cilantro o perejil o apio me gusta ponerle allí picadito en esta ocasión le estoy poniendo cilantro o hierbita que coja ese sabor muy rico ¿verdad? delicioso este pollo a la naranja ahora sí voy a emplatar ahora sí mis queridos corazones como les dije voy a emplatar miren este delicioso muslo perniles ¿no verdad? pernil de pollo jejeje eso allí jugosito si alcanzan a ver como a mí me agrada como a mí me gusta jugosito y luego le pongo voy a acompañar con una deliciosa ensalada que ustedes van a ver y les voy a animar a ustedes en su casa hacer esta preparación deliciosa y voy a acompañar se ven estas tajaditas de naranja al fin pollo a la naranja con una ensalada que ustedes también pueden preparar en su casa una ensalada de vegetales muy deliciosa mis queridos corazones allí ahora sí si a ustedes les gustó esta receta mis queridos corazones pues les animo a que la preparen en su casa no se olviden de darme like compartir suscribirse a mi canal los que no están suscritos ¿verdad? darme sus lindos comentarios desde donde me ven y hagan esta receta facilita ingredientes muy facilitos de prepararlo ¿verdad? la preparación muy fácil y queda muy deliciosa ahora sí me despido de ustedes mis queridos corazones deseándole que tengan un lindo día no sin antes decirle que muchas gracias a las personas que se siguen suscribiendo a las personas que que me dan sus lindos comentarios ¿verdad? que tengan un excelente día y un buen provecho y un fuerte abrazo mis queridos corazones chao